¿Cómo vieron en el título de este video para el estreno de la cuarta temporada? ¿Qué me estoy refiriendo con todo esto? Pues bueno, quédate hasta el final de este video para que te enteres de todas las nuevas novedades porque son muy interesantes. Quédate hasta el final de este video para que lo comprendas muy muy bien, ¿vale? Así que sin más que decir, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Hola, Tomatitos, ¿cómo están? ¿Sabía que extrañaban que les dijera Tomatitos? No sé por qué ya no les decía Tomatitos, pero ya saben que ustedes son mis Tomatitos y los quiero mucho. En fin, vamos al punto número 1. Las pistas de Thomas Astrup. Desde hace dos semanas, más o menos desde el 15 de mayo, habíamos publicado una supuesta pista que Thomas Astrup había dejado en su Twitter, el cual parecía ser una cuenta regresiva que estaba comenzando en 9. En aquel momento nosotros creímos que no era algo de importancia o que probablemente se refería a muchas cosas, ya sea que faltaran 9 semanas para la San Diego Comic Con, ya sea que el 9 simbolizara el mes 9 que es septiembre y que probablemente en ese mes se estrenaría la cuarta temporada, entre muchas otras cosas. Sin embargo, ya encontramos un patrón de repetición de esto y es una pista muy probablemente. Y es que apenas esta semana, bueno, la semana pasada, el día sábado, Thomas Astrup publicó en la cuenta regresiva el número 8. Esto lo publicó dos semanas después de la que publicó con el número 9. Eso quiere decir que aparentemente cada dos semanas va a publicar un nuevo número. Un nuevo número que va a ser una cuenta regresiva que muy probablemente llegará a la semana 0. Como una cuenta regresiva normal. Pues, esto a primera vista podría ser como algo muy tonto de analizar, pero quiero decirte que no. Los puntos que nosotros analizamos particularmente es porque ya sabemos, tanto tú como yo, los fanáticos de la serie, que Thomas Astrup no publica cosas porque sí. En realidad el odia los spoilers, en realidad el odia muchas cosas, entonces no tendrías a cierto punto ningún sentido que publicara pistas si no fuese para algo importante. Y por otro lado, sabemos que se trata de Miraculous porque Thomas Astrup básicamente es el creador y el director de la serie. No tiene ningún otro proyecto en puerta, o no tiene ningún otro proyecto en el que esté trabajando. Por lo que asumimos que cualquier anuncio obviamente va a ser de Miraculous. Entonces, una vez que encontramos estas razones y este patrón de que cada dos semanas publicará una cuenta regresiva, si hacemos nosotros la cuenta de manera muy fácil, es decir, simplemente contando las semanas desde que comenzó la cuenta regresiva, que fue el 14 de mayo con el número 9, y si la contamos hasta el número 0 cada dos semanas a partir del 14 de mayo, eso nos dice que la cuenta regresiva llegará a 0, en particular en la semana del 14 al 20 de septiembre. En esa semana de septiembre es cuando la cuenta regresiva llegará a 0. Y recordemos una de las declaraciones de Thomas Astrup que hizo a finales del mes de diciembre del año pasado. Estas declaraciones básicamente decían la temporada 4 no puede llegar antes del mes de septiembre. Y ahí es entonces en donde todo se conjunta y en donde todo ya empieza a cobrar sentido y donde dices... ¡Claro! Tuvo todo el sentido del mundo. La temporada número 2 también se estrenó por las fechas de septiembre-octubre. Me acuerdo que se estrenó por ahí del 23-21 de octubre del año 2017. Es decir, la época de septiembre-octubre-noviembre, que particularmente es otoño, es una buena fecha para que estrenen episodios de Miraculous particularmente. Ahora bien, Jeremy Sack ya desde el año pasado nos había dejado ver que la temporada 4 se estrenaría como pone en el póster en Fall 2020. Fall es otoño. Otoño es prácticamente desde finales de septiembre hasta noviembre. Así que, sin lugar a dudas, es muy probable que Thomas Astrup esté poniendo la cuenta regresiva cada dos semanas y por algo la puso el 14 de mayo. Volvemos a repetir el mismo argumento que hace unos segundos. Thomas Astrup no publica cosas porque sí. En realidad siempre ha dejado cierta clase de pistas. Y cuando publica algo, o bien puede ser un spoiler falso, o bien puede ser a modo de sarcasmo, pero aquí simplemente está publicando una cuenta regresiva, por lo que algo sucederá en esa semana de septiembre. Aquí quiero dejar en claro una cosa, y es que es imposible que la cuenta regresiva sea de semanas, porque si no lo publicaría semana a semana. No tendría sentido que si la cuenta regresiva fuese de semanas, se esperara hasta dos semanas después para publicar el número 8. Y por otro lado también considero que es imposible que la cuenta regresiva sea de meses, porque si no se hubiese esperado hasta esta semana en particular, la que ya estamos ahora, para publicar el número 8. A lo que voy es que no tiene sentido que el número 8 lo haya publicado a finales de mayo, porque, repito, si fuera una cuenta regresiva de meses, se hubiera esperado a publicarla en estos primeros días de junio. ¿Se hubiera esperado a que fuera junio? Pues, ¿podría ser la cuarta temporada? Sí, muy probablemente sí, y lo que hemos dicho de las declaraciones de diciembre es lo que nos lleva a pensar eso. Pero si nosotros nos ponemos quizá un poco fríos, podríamos decir, ok, gracias a este tema de la cuarentena, la animación y muchas cosas se retrasaron, y por ende la cuarta temporada también, entonces eso nos lleva al punto número 2. Si no es la cuarta temporada que, como dije, creo yo que es lo más probable que sea, punto número 2, ¿qué podría ser esto entonces? Pues bien, hay muchos proyectos en puerta para Miraculous, pero uno de los que totalmente está a cargo de Thomas Astro es el cómic de Gabriela Grest. La precuela de Gabriela Grest que nos narrará probablemente cómo conoció a Emily, cómo conoció a Natalie, y cómo es que consiguieron los Miraculous, muy probablemente, será narrado a través de su web que se llama Bayday, en donde se suben cómics, y es muy probable que esta cuenta regresiva pueda ser quizá también para eso, tipo como en esta semana de septiembre, es cuando va a salir el cómic. Ese es un proyecto del cual creo que podría ser también muy posible que algo salga en esa semana. La segunda opción es alguno de los especiales, ya sea de China o de Nueva York. Aunque esto lo dudo mucho porque, repito, aún están en la fase de producción, y más o menos se llevan entre 6 a 9 meses. Suponiendo que ya la estén trabajando desde inicios de este año, 2020, pues desde enero hasta septiembre, ya se tendrían que haber cumplido esos 9 meses, pero recordemos que la cuarentena llegó a retrasar todo. Así que realmente no sabemos cuándo comenzaron a trabajar en los especiales, pero por lo que hemos visto, aún están en la fase de preproducción para pasar a la de producción, por los animatics que nos ha dejado ver Thomas Astrup, y por los modelos de los personajes. Todo ese proceso de animatics, y ya de luego pasarlo a limpio para animarlo, es la fase de preproducción a producción, y luego ya entonces se hace la música, la animación, y luego ya en la posproducción a veces se hace el doblaje, etc. Pero entonces por lo que podemos ver es que todavía faltan quizá unos 6 meses, quizá se apuren, quizá yo me estoy equivocando, ya llevan más de lo que nosotros creemos, o de lo que nos han mostrado, mejor dicho. Entonces sí, puede que en septiembre, durante esta semana, cuando la cuenta regresiva llegue a cero, se estrene finalmente alguno de los dos especiales. No es un hecho, pero creo que también podría ser. Otro punto a destacar, es que mucha gente mencionó que esto podría significar, el número de episodios que les falta, para terminar la temporada número 5, al menos de escribirla, porque desde el mes de abril, ya se nos había dicho, que ya estaban escribiendo la temporada número 5, y que iban en el capítulo 14, como están viendo justo ahora en sus pantallas. Sin embargo, esto lo veo muy improbable, porque hay que analizar, la lógica que viene detrás del tweet. Thomas Astro publicó, ups, olvidé postear esto el viernes pasado, para referirse a que se le olvidó, publicar el tweet, con el número 8. Basándonos en la lógica, que han tenido los tweets, de Thomas Astro, creo que si hubiese terminado, de escribir un episodio, de la quinta temporada, simplemente lo diría y ya, un día al azar. No creo que necesite, de una cuenta regresiva, y mucho menos decir, que se le olvidó. Si apenas terminaron, de escribir un episodio, lo más natural sería, que lo publicase de inmediato, así como hizo en el mes de abril, no que se esperara, que fuera fin de semana, y que de la nada, se acordara, que se le olvidó publicar, la cuenta regresiva. Aún así, no descartamos tampoco, esta posibilidad, porque si podría ser, pero la verdad, yo creo que no. Ahora bien, yo sinceramente, creo más, en la cuarta temporada, y no es por darles, una noticia optimista. Me gusta ser optimista, lo sé, y creo que lo han visto, en los videos, y lo he dicho, pero también me gusta ser objetivo. Y hablando objetivamente, creo que los especiales, todavía falta, para que se estrenen. La cuarta temporada, ya se lleva escribiendo, o ya empezaron a escribirla, mejor dicho, desde el año 2018. Es decir, la temporada 4, ya está escrita, desde hace bastante tiempo. Obviamente, desde que terminó, la temporada número 3, que fue en noviembre, Winnie mencionó, que ya estaba comenzando, a trabajar en la temporada 4. Y durante los meses de febrero, de marzo, y de enero, no sé por qué lo dije en desorden, pero durante esos tres meses, Winnie a través de Twitter, nos dejó en claro, que seguían trabajando en la temporada, que los estudios de animación, estaban trabajando en ella. La animación de la cuarta temporada, se está llevando a cabo en la India. Y el especial, para evitar la propagación del nuevo virus, nos demostró, que la animación, se puede llevar a cabo a distancia, y se puede realizar, de forma perfecta. A lo que voy con esto, es que la temporada 4, lleva más trabajo, que los especiales, lleva prácticamente, desde el mes de noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre. Porque recordemos, que los que trabajan en la serie, nunca dejan de trabajar. Entonces apenas, probablemente terminaron, con el episodio de Félix, que fue el último que vimos, de la temporada 3, probablemente no pasó mucho tiempo, para que comenzaran, con la cuarta temporada. Obviamente, al ser una nueva temporada, y al que muy probablemente, le van a dedicar más personajes, quizá un nuevo opening, pues se lleva su tiempo, evidentemente. Pero a lo que voy con esto, es que repito, lleva más trabajo detrás, que los especiales. Así que, sin lugar a dudas, ya cumpliría, con la etapa de producción, de todo el episodio, al menos de los dos primeros, creo yo. Si comenzaron a trabajar, en la cuarta temporada, desde el mes de diciembre, aproximadamente, o quizá desde enero, en adelante, a pesar de la cuarentena, que vale la pena decir, que ya más o menos, está volviendo todo, a la normalidad, entre comillas, al menos, de ese lado del mundo, pues creo que es más normal, que la temporada 4, sí se estrene en septiembre. Obviamente, no se van a estrenar de jalón, y creo que eso ya todos lo sabemos, o sea, no va a haber un episodio por semana, porque eso es imposible, pero mínimo, creo que sí van a estrenar episodios, en este año. Y les digo, no es por ser optimista, o por estar cegado, por el optimismo, creo que estamos hablando, de manera muy objetiva, con base, en todo lo que ya sabemos, acerca de la producción, acerca de cuánto tiempo, llevan haciéndola, etcétera. Ojo, no mencioné la película, porque en realidad, el que está anunciando, todos los spoilers, de la película, si se dan cuenta, porque es quien está a cargo, es Jeremy Sack, no Thomas Astrup, así que como Thomas Astrup, no ha estado anunciando, nada de la película, por eso no la incluí, porque esto proviene, del Twitter, de Thomas Astrup, y la cuenta regresiva, la puso él, no Jeremy Sack, por eso no incluía la película, y dudo mucho, que esta cuenta regresiva, sea de algo, de la película, entonces, sinceramente yo no lo creo, Jeremy Sack, parece que es el que está, anunciando la película, y demás, entonces para la película, vamos a tener que esperar, a lo que anuncia Jeremy Sack, y estar atentos a sus redes, por lo que punto número 3, la conclusión de este asunto, ojo, no estoy confirmando nada, no lo estoy confirmando, pero las pistas, nos llevan a creer, es muy probable, que durante esa semana, o a mitad de septiembre, básicamente, la temporada 4 llegue, repito por cuarta vez, no lo estoy confirmando, de ninguna forma, no lo estoy confirmando, porque también, esto puede significar, otra cosa, como a lo mejor, el cómic de Gabriel, o a lo mejor un especial, o a lo mejor un avance, de la cuarta temporada, o a lo mejor, alguna revelación, de la cuarta temporada, o quizá en ese mes, de septiembre, a mitad, nos digan, cuando exactamente, se va a estrenar, la cuarta temporada, puede haber un sin fin, de cosas, la verdad, pero creo que si Thomas, lo publica, es por algo importante, desde mi pensamiento, creo que si, las posibilidades, de que se estrene, la cuarta temporada, en ese mes, que Thomas Astro, que esté poniéndonos, esta cuenta regresiva, son muy altas, pero repito, no lo estoy confirmando, ¿vale? No estoy diciendo, que sí, todavía no es un hecho, porque Thomas no ha dicho nada, de hecho vamos a tener, que sufrir, con la espera, de saber, para qué es la cuenta regresiva, que cada dos semanas, está publicando, así que, puede ser cualquier cosa, así que acá abajo, en los comentarios, por favor, dime, qué es lo que tú piensas, será que sí, será que no, qué piensas tú, puede ser cualquier cosa, pero ya sabemos, cuáles son los proyectos, de Miraculous, así que por favor, acá abajo en los comentarios, cuéntame, pero bueno, esas son mis opiniones, y eso es lo que yo creo, creo que es, algo muy objetivo de pensar, y algo muy probable, pero repito, nada está confirmado, hasta que nos digan, que de verdad, va a pasar algo, aún así, vamos a tener esperanzas, y vamos a esperar a ver, qué es exactamente, esta cuenta regresiva, repito, tú qué crees que sea, déjalo acá abajo, en los comentarios, sin más que decir, me despido del video del día de hoy, comenzamos junio, con una excelente noticia, así como el mes de mayo, y como dije, ya empezamos un nuevo mes, ya es junio, es muy probable, que nos revelen algún spoiler, porque, si se están dando cuenta, cada mes, nos revelan nuevas cosas, así que vamos a ver, cuáles serán las sorpresas, de este mes de junio, esperemos que sean spoilers, más grandes, estaría chido, y por otro lado, dentro de un mes, recuerden, es la San Diego Comic Con, y si Miraculous Ladybug, va a estar presente, Jeremy Saj, supongo que lo va a tener que anunciar, durante este mes, para que estén atentos, se suscriban a este canal, y activen la campanita, de notificaciones, para que no se pierdan, ningún video, de esa forma, vas a ser el primero, en enterarte, de absolutamente todo, vale, sin más que decir, de tu lado derecho, estará apareciendo, una lista de reproducción, con las curiosidades, de todos los personajes, de Miraculous, que creo que te conviene ir a ver, si quieres saber, más acerca de esta serie, tan genial, y del lado izquierdo, estará apareciendo, el video más reciente, que subamos al canal, no sé cuál sea, pero te recomiendo, que le des click, sin más que decir, bye bye.